Darle gracias a Dios y a la Virgen, fue esta hermosa tarde que nos ha regalado. No parecía, entre en pulsa la semana, que íbamos a tener un día tan lindo, tan precioso, tan regalado por Dios, tan lleno de amor y tan lleno de sol. Darle gracias a Dios porque podemos estar aquí celebrando el amor de la Virgen, como Madre, esa Madre que nos acompaña desde el corazón de Dios, desde aquella promesa del Padre, cuando el hombre ha leído pecado, se enajena con Él y sin embargo Dios no nos abandona, sino que nos promete la salvación. Darle gracias a Dios y a la Virgen, porque aún como cristianos podemos con la libertad del corazón rezar, cantar, agarrar, proclamar y vivir nuestra fe con total libertad. Tres arreglaciones distintas en la misma Virgen María. Como Madre, Madre de la Merced, que la Sede dábamos hace poco. Madre, Merced, que significa salir de la esclavitud. Salir de todo aquello que nos hace esclavos, es fundamentalmente el pecado. Salir de todo aquello que detiene muchas veces en nuestra vida y hace que en la vida nos sintamos a veces avergonzados de comportarnos como hijos de Dios. A ella le pedimos, como Madre, a través de esa gracia, que nos ayude y nos anime a salir, a salir de esa actitud del pecado, de esa actitud de tibieza, de pobreza espiritual, que nos animemos a salir en busca de Jesús y a dejarnos encontrar por Él. Por eso el ángel le dice a la Virgen, una palabra tan importante, no tengas, no tengas miedo, Dios no te abandona. Lo mismo nos dice Dios, lo mismo nos dice la Virgen, lo mismo nos dice el ángel de la guarda en nuestra vida cotidiana. No tengamos miedo, Dios está con nosotros. Dios nos acompaña, a lo mejor en los momentos más oscuros y más tristes de la vida, Dios aún así siempre está junto a nosotros. Por eso le pedimos a la Virgen de la Merced esa gracia de escapar de la isla de virtud, de todo aquello que nos ata y no nos deja ser plenamente libres para alcanzar la vida eterna. La Virgen de Rosario, la misma Virgen de María, en su adoración de Rosario, y que es el Rosario sino caminar a través de los misterios de la vida de Jesús. ¿Qué mejor que pedirle a la Virgen que como Madre nos ayude a transitar por este mundo viviendo los misterios de la vida de Jesús? El gozo y la alegría de la infancia, redecubrir la vida de la concepción, la niñez, la adolescencia, la juventud. Pedirle a la Virgen que nos ayude a caminar en ese misterio del dolor como compañero de su Hijo Jesús, quien de nosotros o cuantos de nosotros con las dificultades, con los problemas de cada día, problemas laborales, familiares, problemas de enfermedad, la falta de trabajo, la falta del pan de cada día, las distintas dificultades y enfrentamientos del hombre de hoy por distintas razones. Pedirle a la Virgen junto a Jesús que así como él caminó entre la oscuridad y la luz hacia la cruz, nos ayude a nosotros también a caminar junto a él y con la Virgen al cielo. La vida pública que meditamos en los misterios de la luz, que no tengamos miedo de vivir como verdaderos cristianos, de ser verdaderamente lo que Dios quiere, como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, ser correctos en nuestra vida diaria y cotidiana, en el trabajo, en el servicio, en el estudio, en la relación para con los hermanos, aún para con aquellos que tal vez no piensan como nosotros. Querida Madre, aquí están tus hijos, aquí están tus hijos. Tú conoces la profundidad del corazón de cada uno de nosotros. Conoces nuestras miserias, nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras dificultades, nuestros proyectos, nuestros fracasos. Pero aquí estamos. Queremos ser abrazados y renovados en tu amor. Por eso, a ti nos entregamos, nos tomamos de tu mano y de tu mano queremos ir al encuentro de Jesús. Que asiste.